Por la recuperación del empleo, creo que sí, sobre todo los primeros tres meses del año fueron bastante más difíciles, ahora ya se siente una recuperación, se siente más movimiento de gente, la gente está saliendo más, está consumiendo más, hay más gente trabajando, entonces eso te da una recuperación y por otra parte, pues puede, los que estaban con un mismo sueldo, pues sí están consumiendo un poco menos. Entonces tiene lo que les comentaba el otro día, dos vertientes, una parte industrial que está muy dinámica, pero la parte comercial que está muy atorada.